para que podamos trabajar juntos, difundir la red y obviamente definir líneas comunes de acción en el corto plazo. ¿Cómo entraba con la contención que se hace justamente con las personas que han sido partícipes en el municipio? Bueno, hay contenciones de distinto tipo. Primero, obviamente, una de las que más hemos tenido, psicológica. Después, asistencia jurídica, sin patrocinio, pero es muy importante que la familia se lleve un asesoramiento de base para poder contratar ese patrocinio jurídico. Eso también a veces establecemos contacto con el foro de abogados en esos casos. Y después, situaciones que han demandado, situaciones más críticas, que han demandado traslados, hospedajes, otro tipo de costos, digamos, asociados a, por ejemplo, la intervención habitacional, la mejora de la vivienda. Esto es para aquellas familias que, por ejemplo, se ven con un problema de motricidad en el corto o en el mediano o largo plazo, para que puedan moverse por su vivienda en forma correcta y habitual. Y todo esto se gestiona junto con la Nación. Son fondos nacionales que están a disposición y queremos, obviamente, que lleguen a la mayor cantidad de sanjuaninos posibles que se ven involucrados en estas circunstancias. ¿Tenemos porcentajes de cuántos sanjuaninos han sido asistidos en el último año? Tenemos que haber logrado cerca de 100 asistencias, aproximadamente, y, obviamente, son números muy buenos a nivel nacional. Nosotros, sobre septiembre del año pasado, tuvimos un reconocimiento a nivel nacional, como la oficina que lograba una mayor cantidad de asistencias. Esto habla bien de la gestión local. Es decir, nosotros intentamos contactar a aquellas familias que sean involucradas en la situación de post-siniestro, pero entendemos que no estamos llegando a todos lados. Queremos que las familias conozcan este servicio y, si lo requieren, obviamente, también se pongan en contacto con nosotros, incluso aquellos que no llegamos a reconocer, porque algunos suceden fuera de la provincia, por ejemplo. ¿Dónde está ubicada la oficina? ¿Qué número se puede contactar la gente? La oficina está ubicada en calle La Prida, pasando Catamarca, de la vereda norte. Lo van a distinguir rápidamente, dice, tiene un cartel grande, ¿no?, que dice Red Federal de Asistencia a Víctimas. Y pueden contactarse directamente al 149, es un número de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se atiende en Buenos Aires, o, si no, al Centro Cívico, a la Secretaría de Tránsito y Transporte, al 430-6303, solicitan una atención, se gestiona un turno rápidamente, y tenemos abogados y coordinadores que están siempre a disposición. Carlos, ¿están recibiendo en la jornada de hoy la capacitación? ¿A quién va a destinar? Bueno, eso es muy importante mencionarlo, porque son todos aquellos actores que intervienen en la situación posterior a un siniestro vial. Hablamos, por supuesto, de la Policía de San Juan, bomberos, defensa civil, agentes comunales, muchas veces son los primeros que llegan a la situación del siniestro vial. Creemos que tienen que conocer esto y complementarlo con un esquema formativo que trabajamos a nivel provincial en el Consejo Provincial de Seguridad Vial. Tenemos familiares de víctimas, nucleados a través de distintas asociaciones, y, bueno, Estrellas Amarillas, Fundación EMICAR, en fin, todos los que en definitiva integramos el Consejo Provincial de Seguridad Vial y tenemos alguna participación en este escenario, ¿no? ¿Cómo viene la situación de los siniestros viales? ¿Vemos al menos dos o tres accidentes por día? ¿Cuáles son los factores por ahí más comunes para estos accidentes? Bueno, a ver, en San Juan vivimos, para hacer un repaso, una clara disminución durante la pandemia, que tenía que ver obviamente con la reducción de la movilidad. Estaba directamente asociado, esto pasó en todo el país, a menor movimiento en las calles, menor cantidad de siniestros viales, menor fatalidad. En el 2022, sin embargo, las cifras ya de movilidad se han normalizado y todavía tenemos cifras, digamos, menores a las que veníamos registrando en 2019. Sin embargo, vemos que, sobre todo, en fines de semana o, como sucedió recientemente, un día conmemorativo, como el Día del Trabajador, entendemos que hay situaciones que derivan en fatalidad y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces están ligadas al consumo de alcohol. Creemos que en la provincia es algo que hay que trabajar. Registrábamos con la morgue judicial en un trabajo conjunto que cerca del 30% de los fallecidos en siniestros viales tenía alcohol en sangre. Por ende, es un tema que nos interesa muchísimo trabajar. Lo tenemos que trabajar todo en forma conjunta y obviamente la Policía de San Juan está haciendo un trabajo. Cada vez más riguroso en materia de control. ¿Se puede considerar la provincia de San Juan como una de las provincias donde más accidentes hay? No, no, no. A nivel proporcional estamos en una zona intermedia. Hay provincias en el norte argentino que, sin duda, son mucho más elevadas. Registran cifras más elevadas en relación a la población que San Juan. Y esto tiene que ver con el uso de la motocicleta, fundamentalmente. En la provincia de San Juan tenemos un buen uso de casco, esto según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Después de dos provincias de la Patagonia argentina, somos la provincia que más utiliza el casco y el cinturón de seguridad vial. Creo que eso es un gran atenuante y, sin embargo, el 52% de los fallecidos en siniestros viales iban en motocicleta. Entonces, la motocicleta sigue siendo un factor muy asociado a las muertes en la vía pública.